Hola, Babi. Sí. ¿Cómo estás, viejo? Bien. Che, no, primero llamaba para felicitarte por el programa, es muy bueno. Y segundo, te quería preguntar, che, ¿en serio? No, no está eternado para nada. ¿Quién, yo? Sí. ¿Pero yo qué querés que esté eternado? Hijo, yo soy la oveja negra de la televisión. No, yo lo que te digo es porque la verdad es que tendría que haber un rubro gordo pescado, ahí lo ganás de punta. Y a mí me van a dar un rubro que es público boludo. ¿En serio? Donde con gente como vos seguro que lo ganan de punta a punta. Además te digo una cosa, vos sabés que... Pará, pará, dejadme hablar, porque ya que sos gracioso vamos a hacer un apunto. Lo de gordo, boludo, también me lo dijo mi mamá el otro día. No, no, gordo pescado, gordo pescado. Sí, hasta luego. ¿Quién habla? Ojeda Alejandro de Salta. Ojeda Alejandro, ¿cómo te va? ¿Quién habla? El Checopar Babi. ¿Cómo? El Checopar Babi. No sé quién sos. Yo tampoco quién sos vos, pero no importa, Ojeda. Estamos metidos en línea, quería hablar con Ángel, yo. ¿Con él estás hablando? Pero no sé cómo me metiste en mis líneas. Hola. Hola. ¿Con quién es hablar? ¿Con el Ángel? Sí. Ah, un segunito, ya le doy con él. Hola. Hola. Ojeda, el Ángel habla. Hola, Ángel. Sí. Ojeda de Salta, hermano Alejandro. ¿Cómo estás, viejo? Un aplauso. Mirá, Ángel, quería hablar tanto tiempo con vos, te estoy hablando de 2.000 kilómetros. Sí. La verdad es que antes te veía como un boludo, pero con las dos últimas cosas que hiciste con Maradona y con Ramallo, te felicito por tu programa, Ángel. Muchas gracias, Ojeda. Y esperemos que no se nos meta nadie en la línea. Hola. Buenas noches, ¿tu nombre? Roberto. ¿Rodolfo? Roberto. Roberto, ¿de dónde sos? De Constitución. ¿Quién es? Roberto de Constitución. De Constitución. Roberto, ¿cuál es tu fantasía? Te voy a decir, ¿cuál es tu relación con el cibersexo? Eh, mirá, preguntá a tu señora. Preguntá a tu señora. Fui a Ezeiza, fui a comer un asadito porque vivo en el edificio, no tengo parrilla. ¿Cómo vas a ir a Ezeiza a comer un asado, hermano? ¿Por qué no? Porque yo creo que los domingos hay mucha gente que se tara, se desesperan, viste, para salir y van y se amontonan en esos comederos, en esos lugares, viste, pagan el picnic, el recreo, viste, hacen cola para mearme, cola para cagar, cola para sentarse, cola para ir a mojarse las patas. Pero no lo me digas así, papi, si estamos todos en el clima. No, papi no, yo tu papá no soy. Si no, no, pero ve, ya estás en resentido. ¿Te das cuenta que merecés hacer cola en el baño? Chupame la p***. Este va a morir como electricidad. Manuel Díaz es mi nombre, bueno, soy de Palermo. Sí. Quiero saber si el Checopar, su apellido Checopar, tiene algo que ver con este personaje donde le hicieron, bueno, varios escraches, porque como tiene pinta de facho y habla como un facho. Mirá, yo te voy a explicar una cosa. Quería saber, sí, bueno. Ya que me agrediste voy a tratar de imbécil. Ese era el Checolás. Yo te sugeriría que te remitas a aprender a leer y sepas algo más de historia y por ahí sos un boludo mandado. Es el Checolás, yo soy de Checopar. ¿Pero vos hiciste primer grado? ¿Hiciste primer grado? Sí. ¿No ves? ¿Te das cuenta vos? Cosa bonita. Sos un rubio divino, esos ojos. Esa cosa hermosa que tenés entre las piernas. ¿Me volviste loco? Bueno, mi historia es con un amigo mío que empezó un día que fuimos a jugar a la pelota. Sí. Que me cayó el jabón y me enterró la batata. ¿Vos sos un estúpido? No, ¿y vos qué sos? Un pelotudo. No, vos sabés que sos un estúpido agresivo. Yo no soy agresivo. Eres un imbécil y te merecés que te hayan matado a los que te mataron por boludo. Me tienen las pelotas llenas. ¿Y sabés una cosa? Vos siguen buscando una sola campana. Yo creo que habría que haber limpiado de gente de mierda como vos también. Gente de mierda. Que persigue a los homosexuales. ¿Qué vas a hacer? Si fuera otro te sacan el programa de la radio. Y yo si fuera otro te voy a buscar y te bajo los dientes. ¿Qué? Yo también te voy a buscar al teatro. Vení a buscarme. Y claro que te voy a buscar. Vení a buscarme. Y si no venís sos un cobarde. Pero salí solo, ¿eh? Salí solo, no salgas contra el sofá. ¿Qué te dijo, Marcelo? Hola, Andrés. Mucho gusto, Andrés. Miren, la verdad que son todos una manga de ladrones. Y la verdad me quedó algo mal que no entendí lo que dijo este muchacho Marcelo. Perdón, ¿sobre qué? ¿Qué Marcelo? Agaché el ticonocero, perotudo. Muy bueno. ¡Suscríbete al canal!